Hola amigas de Mamás Latina, soy Mari López compartiendo mis experiencias con Alaya. Ustedes ven a Alaya aquí muy linda en su cuna, en su cuarto, pero no se crean que Alaya duerme aquí. Alaya todavía no ha querido dormir todos los días en su cuna. Tenemos el cuarto realmente en teoría un poco como de adorno porque a Alaya le gusta dormir. O en el cuarto con mamá y papá, que a mamá le encanta. O en el cuartito que está al lado de este, en una cama normal. Pero la cuna la usa mucho como para jugar, hacer que se duerme, poner todas sus muñequitas y sus juguetes. Pero en teoría es solo como de adorno porque la realidad es que no la usa todo el día. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, si han quizás intentado que sus hijos dejen ya la cuna y cambien para un cuarto. O si simplemente ellos siguen usando la cuna y son más disciplinados que yo tratando de ponerles reglas a Alaya para que duerma en la cuna. Mira, y esos pelos, Alaya, cuéntame. ¿Qué tú haces? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda! Oye, ¿y tú vas a dormir en la cuna? ¿Sí? ¿Todos los días? ¿O tú vas a dormir con mamá y papá? ¿Con quién vas a dormir? ¡Mami! ¡Con mami! ¡Miren si ella es lista! Como ella agarra esto de juego, ella pone que esta sabanita, por si acaso se golpea, porque a las ocasiones ella brinca, 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 y se ha golpeado, que ella ya sabe que si pone una sabanita, tiene más oportunidad de no hacerse daño, si se da un golpe. Pero bueno, así de simpática. ¡Y listo esta, mija! ¡Pica, pica, pica! ¿Me puede dejar un beso? ¡Te amo! Nos vemos la próxima semana con más de mamá y papá. ¡Pica, pica, pica!